Mi película habla acerca del choque de fuerzas, de la lucha de poderes. Se lleva a cabo en el contexto de la recolección de basura entre la Ciudad de México y el Estado de México y básicamente narra la historia de amor entre Jonathan y Jesse, que son dos recolectores de basura muy jovencitos, inocentes. Y también narra un crimen, el hallazgo de un crimen que cambia la vida de los cuatro personajes principales. Jonathan y Jesse, el conductor del camión de basura que se llama Maestro Limpio, bueno se apoda Maestro Limpio, y La Momia, también el apodo de El Esteco, es un poco el cuarto elemento en el grupo de recolectores de basura. La tesis de la película es esta lucha de poderes y la síntesis yo diría que es esta historia de amor como un acto de sobrevivencia en un mundo desprovisto de humanidad que quiere desaparecer estos dos jovencitos que se aman, básicamente. Yo creo que es necesario que dentro del quehacer cinematográfico no censuremos lo que sucede en el mundo externo. Las películas son ese lugar en donde se le da sentido a la realidad. Evidentemente hemos vivido en un México muy violento en los últimos muchos, demasiados años, y esa cultura que hemos vivido influye mucho en mi película. Me parecía muy importante, dado que tengo la libertad y la posibilidad de hacerlo, hablar acerca de la cultura de la violencia sin autocensurarme, pero sí de manera cinematográfica. Quizás a través de estos planos secuencias que son quizás tediosos, difíciles de ver, porque muchas veces es ver la violencia sin poder parpadear, ¿sabes?, de frente, frente a frente. Y eso es lo que hace la película, como confrontarnos a nivel cinematográfico con muchas cosas que nos cuesta trabajo asimilar y aceptar de nuestra sociedad. Allí debutó, fue su premier mundial en el Festival Internacional de Cine de Rotterdam. Es un festival que siempre apuesta por el riesgo, y ellos siempre han apostado por mis riesgos como cineasta. Lo agradezco mucho. Me parece que definitivamente es muy importante que coexista el cine de autor y el cine comercial industrial. Por más de que no parezca, creo que uno depende del otro. La gran salud que goza el cine comercial mexicano permite que exista esta industria tan saludable que permite también producir películas como la mía, que sé que no son masivamente comerciales, evidentemente, pero sé que existe un público para este tipo de cine en México porque somos una cultura que consume cine masivamente. Amamos el cine y en todas sus formas. Entonces creo que espero encontrar mi lugar entre los espectadores mexicanos. ¿La temática ha sido difícil para la distribución de tu película? Pues sí, pero tampoco creo que sea más difícil que el camino de otra película. En la conferencia de prensa, Gabriel Mariño comentó que hagas el cine que hagas, es muy difícil y desafiante hacerlo, es un riesgo. Fue difícil financiar la película, fue largo. Hubo obviamente mucho más rechazo que el otro, pero por suerte en este largo camino de producir la película encontramos a la gente que confió en nosotros su fondo y su capital para poder producir la película. Por suerte en nuestro contexto justamente existe la Cineteca Nacional que fomenta la exhibición del cine independiente independiente y no solo la fomenta, pero funciona muy bien la exhibición de cine independiente en el contexto de la Cineteca y por lo tanto existen distribuidores como los que distribuyen mi película que se llaman Piano, que son una de las distribuidoras que mejor trabaja con el cine mexicano y ellos no dudaron en subirse al barco en el momento que vieron la película y eso lo agradezco mucho porque lo contrario también sucede mucho más que la aceptación y la validación de películas tan difíciles de ver como la mía. Tampoco considero que sea una película difícil de ver solamente si la comparas a una película fácil de ver o sea una película a colores, con actuaciones mucho más emotivas quizás y narraciones más alentadoras si la comparas a esas películas pues creo que sí mi película es un poco más difícil de ver por la temática, la lentitud, la forma el blanco y negro no es fácil pero tampoco es que sea tan complicado ¿Cómo fue que decidiste trabajar en blanco y negro y la construcción presente de toda esa estética con el resto del equipo fotógrafo, director de arte? Pues digo, el blanco y negro yo sabía que al escribir el guión la película se llevaba a cabo en la noche la mayoría de la película es una película nocturna eso venía a mi necesidad que dentro de, obviamente, el cuento de hadas que estoy contando se contiene también una película un poco de cine negro de film noir, ¿no? una historia urbana con un crimen historia de amor historia de personajes antagónicos al tomar conciencia de que estaba yo haciendo un pequeño homenaje a cine negro y como mencioné a la película de Nicolás Rey Ellos viven de noche They Live by Night su ópera prima pues me entusiasmó mucho la idea de aventarme a la ciudad de México nocturna a filmar esta historia de amor y de crimen en blanco y negro se volvió un real deseo una real necesidad de filmar la película en blanco y negro ¿Qué tan complejo puede trabajar precisamente en blanco y negro? ¿Presente con las implicaciones de qué casito es de noche la celular digital los problemas que tenemos con los registros en digital con las tantas luces? Mira, filmamos con la red de Epic Dragon esa cámara tiene una latitud muy grande por lo tanto cuando filmas de noche es una cámara muy sensible a la noche con muy poca luz tú ya puedes ver en realidad nosotros poníamos luces en lugares que ya se veía más o menos bien por la sensibilidad misma de la cámara y de la óptica que traíamos pero que ponías ciertas luces para puntualizar, para matizar, para estilizar para formalizar y era como pintar era realmente como pintar porque el punto de partida era la oscuridad era la noche entonces teníamos que matizar la oscuridad siempre era como eso encontrar esos huecos de luz en medio de la oscuridad de la Ciudad de México ¿Cómo fue la construcción de tus personajes? Pues la película la escritura de la película empezó como si yo iba a hacer un documental es decir con investigación callejera con recolectores de basura en el momento en el que ya yo tenía todas las herramientas que necesitaba de la realidad para entrarle a la ficción pues ya me sumergí plenamente ahora sí que en el mundo de mi imaginación y de lo que quería contar para pues para articular las dos cosas la relación de la película con el mundo real y con el mundo fantástico Hola soy Michelle Lipkes director y escritor de la película Extraño pero Verdadero y los invito a todos a ver mi segundo largometraje en el foro de la Cineteca Nacional apoyo en el cine independiente mexicano autoral gracias Gracias por ver el video.